Estamos viviendo tiempos tremendos, yo creo que para todos fue una noticia muy triste ver las imágenes, ver todos los videos que se han subido acerca del terremoto que hubo en Turquía y en Siria Creo que todos nosotros quedamos impactados, quedamos sorprendidos, quedamos tocados en nuestro corazón al ver esas imágenes tan dolorosas de un lugar donde miles de familias, de niños, de jóvenes, de bebés estaban sepultados en las ruinas de un terremoto Pero no solamente hemos visto esa noticia, también recibimos noticias de nuestro gobierno donde aprueban que el incesto, que las relaciones entre familia es normal, que está bien, que está bien que los familiares que se enamoran Si usted se enamoró de su tío, si usted se enamoró de su hermano, tranquilo, no se preocupe, cásese, tengan hijos porque nuestro gobierno aprueba o está aprobando esa ley donde el incesto está siendo aprobado Vemos asesinatos, vemos femicidios, vemos homicidios de niños, vemos tanta violencia, tantas noticias que son tan duras, son tan tristes que nosotros ya nos cauterizamos O sea vemos tantas noticias, tantas cosas que están pasando que nosotros nos sentimos entristecidos pero a la vez estamos cauterizados Y es necesario que nosotros como esos hijos de Dios, como esas personas que fuimos apartadas, predestinadas podamos entender y podamos conocer Cuál debe ser nuestra posición en este tiempo, cuál debe ser nuestro corazón y qué debemos hacer nosotros como hijos de Dios frente a todo lo que está pasando Lo primero que debemos hacer es no ser indiferentes, la palabra de Dios dice que el amor de muchos se enfriará en este tiempo Y sabe una cosa, son tan malas las noticias que vemos todo el tiempo que inconscientemente y así no querramos nuestro corazón se endurece y se cauteriza Y nosotros también a pesar de que sabemos que esto está escrito en la palabra de Dios también muchas veces nos sentimos angustiados A la expectativa, apesadumbrados Señor si esto está pasando ahora, qué será lo que va a pasar después Señor Qué será lo que nos espera si todas las cosas siguen así y cada vez tienden a empeorar Pero la palabra de Dios dice en Juan 16, 33 por favor saque su Biblia, si usted está aquí usted trae su Biblia porque la Biblia es la espada de la palabra con la que usted vence los argumentos del enemigo Saque su Biblia, saque su celular y vamos a leer Juan 16, 33 dice la palabra de Dios Estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz, le dijo Jesús a sus discípulos En el mundo tendrán aflicción pero tranquilos, confíen, tengan buen ánimo, yo he vencido al mundo Y saben una cosa, nosotros tenemos, estamos en el mundo y aunque seamos hijos de Dios El Señor no nos dijo que no íbamos a pasar por pruebas, por dificultades Pero el Señor dijo tranquilos, confíen, yo he vencido al mundo Pero nosotros los hijos de Dios, la iglesia de este tiempo, el remanente de este tiempo Necesitamos estar preparados, preparados para cuando el Señor venga amados La palabra de Dios dice en Mateo 24, dice Mateo 24, 37 Búsquelo por favor, más como en los días de Noé Así será la venida del Hijo del Hombre Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo Casándose y dándose en casamiento Hasta el día en que Noé entró al arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos Dice la palabra, así será también la venida del Hijo del Hombre Y usted observe lo que dice aquí la palabra Dice que todos estaban comiendo, que estaban bebiendo, que se estaban dando en casamiento Que toda la vida de cada uno de ellos, de los que estaban viviendo en el tiempo de Noé Era una vida normal, pero era una vida que estaba mal Era un Sodoma, era un Gomorra Y nadie estaba entendido de lo que estaba pasando A pesar de que Noé les había advertido pilas Va a venir un diluvio, prepárense Va a venir una tragedia para todos nosotros Pero solamente entendieron hasta que el diluvio se los llevó a todos Dice la palabra de Dios en Mateo 24 Así también será la venida del Hombre Quiere decir que nosotros estamos viendo las señales Nosotros estamos viendo y sabiendo que todo lo que está pasando en este tiempo es una señal Es como cuando tú vas manejando en un carro y tú ves un semáforo en rojo que te dice Para, stop, detente, mira lo que está pasando Detente, mira lo que está sucediendo a tu alrededor Si los demás no entienden lo que está pasando en este tiempo Tú sí lo debes entender Si los demás piensan que es un terremoto más Si los demás piensan que es que el gobierno sí, que Embarrada es un gobierno corrupto Ay, qué pesar, otro femicidio, ay, otro homicidio, otra violación Y piensan que todo es común Tú no puedes pensar que lo que está pasando es normal y es común El Señor nos está poniendo señales Para que nosotros entendamos Como en los tiempos de Noé Que Él avisó con tiempo Para que el pueblo se preparara Para que estuviéramos atentos y listos Como cuando uno se va de viaje Y tiene sus maletas preparadas, ¿cierto? Usted cuando se va de viaje, en especial las mujeres Nosotras nos dicen Usted se va de viaje en febrero Y nosotros alistamos maletas desde enero ¿Por qué? Nos preparamos Porque nos gusta ir preparadas Porque nos gusta llevar lo que necesitamos Dios quiere que nosotros también Nos preparemos para cuando Él venga Y es tan bueno, Dios es tan misericordioso Que Él nos preparó Nos está diciendo en Mateo 24 Miren, yo no quiero que esto los tome por sorpresa Yo quiero avisarles Porque los amo de lo que va a pasar Y lo que va a venir Dice la palabra de Dios en el versículo 42 Velad pues Porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor Y aunque nosotros no sabemos El día ni la hora en que va a venir el Señor Sabemos y entendemos Somos apercibidos Que el tiempo del Señor Cada vez es más corto Que la venida del Señor es eminente Que la llegada del Señor por su iglesia Por su remanente está cada vez más a las puertas ¿Y qué va a pasar? ¿Qué pasó con estas personas en el terremoto? ¿Sabe qué pasó? Cuando vino el terremoto Ellos estaban durmiendo Ellos estaban profundos Ellos no tenían ni idea de nada De lo que iba a pasar Ellos no sabían lo que les esperaba Pero el Señor dice en su palabra En Romanos 13, 12 al 14 La noche está avanzada Y saben una cosa El tiempo está avanzado El reloj profético está avanzando No se va a detener Por el contrario Va a ir aumentando Cada vez el tiempo de nosotros Va a ser más corto Dios dice en su palabra Que Él acortará el tiempo Para que las personas puedan arrepentirse De tal manera que ninguno perezca Sino que todos procedamos al arrepentimiento Amén Dice la palabra La noche está avanzada Y se acerca el día Desechemos pues Escribe Pablo en Romanos Las obras de las tinieblas Y vistámonos Dice Pablo Las armas de la luz Andemos como de día Honestamente No en glotonerías Y borracheras No en lujurias Y laxivias No en contiendas Y envidia Sino vistaos Del Señor Jesucristo Vistámonos Dice el Señor Vistámonos De luz Que seamos Esos hombres y mujeres De este tiempo Ese remanente Esa iglesia De este tiempo Que no anda en glotonerías Que no anda en borracheras Que no anda perdiendo el tiempo Que no anda viviendo Una doble vida en la iglesia Con un pie los viernes Rumbeando Y el domingo En la iglesia Sirviendo Sino que nosotros Seamos De una sola Cara con el Señor Que nosotros No andemos En lujurias En laxivias En borracheras En glotonerías Sino que andemos Honestamente Vistiéndonos Con las armas De la luz ¿Cuántos dicen Amén? Y saben una cosa En las iglesias Poco se predica De santidad En las iglesias Se predica De todo Pero poco Se predica De santidad ¿Saben por qué? Porque la santidad Es uno de los temas Más difíciles De aceptar En nuestro corazón Porque la santidad Es un tema Que nos cuesta Recibir En nuestro corazón Porque cuando nosotros Recibimos un tema De santidad De parte de Dios Para nuestra vida Necesariamente Habla A nuestro Hombre Interior A nuestra Vieja naturaleza Que se resiste A tener una nueva Naturaleza En Cristo Pero la santidad Dice la palabra De Dios Es necesaria Para los que Queremos ver Al Señor Sin santidad Dice la palabra Nadie Puede Ver ¿A quién? A Dios Sin santidad Nadie puede ver A Dios Y aunque la salvación Es por gracia La santidad Es un requisito Que muestra Es un requisito Que evidencia Esa santidad Práctica en tu vida Que evidencia Que tú Si naciste de nuevo Y que tú eres Una persona Que es Salva El salvo Vive Como salvo ¿Cierto? Entonces Es importante Que nosotros Nos preparemos ¿Por qué? Porque nosotros Nos estamos preparando Día a día Cada día Nos preparamos Cada día Damos un paso más Hacia la vida eterna Cada día Estamos avanzando más Hacia esa vida eterna A ese reino Del Señor Que tiene Preparado Para nosotros Y Ese sacrificio Que hacemos Por amor Que Dios No nos obliga Sino que nosotros Somos santos No porque nos toca O porque Dios Mejor dicho Es un Dios Cruel y malo Nosotros somos santos Como una respuesta Al amor De Dios A todo Lo que ha hecho Por nosotros Nosotros Vivimos una vida De santidad Práctica Y nos guardamos De ofender a Dios Con nuestro pecado Porque queremos Que así como Él Dio su vida Por nosotros Nosotros también Aunque nos cueste Y nos duela Podamos morir A nuestra A nuestra antigua Manera de vivir Ir desechando Las obras De la carne Que nos impiden Tener una comunión Que nos impiden Tener una relación Con el Señor La palabra de Dios Dice en Mateo 19-29 Una palabra que a mí Siempre me ha gustado Mucho Porque a veces Pensamos Que aquellos que dejamos Todo por el Señor Y aquellos que servimos Al Señor No tenemos una recompensa Aquí en la tierra Y aunque no lo hacemos Por una recompensa Sino lo hacemos Por amor Y por pasión La palabra dice Y todo aquel Que haya dejado Casas Hermanos Hermanas Padre O madre O hijos O tierras Por mi nombre Dice el Señor Recibirá Cien veces más Y heredará La vida eterna Quiere decir Que cuando nosotros Dejamos Todo por el Señor Que a veces Nos cuesta tanto Dejar a nuestra Dejar a nuestra familia Dejar a nuestros hermanos Que a veces Se oponen A que nosotros Sigamos a Cristo Que a veces Se opone nuestra suegra Que a veces Opone el suegro La suegra Tantas dificultades Nuestra propia familia A veces es el principal Obstáculo Para que sigamos a Cristo Aquel que lo haya dejado Todo por el Recibirá Cien veces más Y aunque no lo hacemos Por recibir nada Sin embargo Dios dice Si tú lo dejas Todo por mi Yo te voy A recompensar Pero eso exige Una vida De santidad Práctica En la que ninguno De nosotros Puede decir Que no está luchando Yo creo que Todos nosotros Delante de Dios Estamos luchando Para vivir Una santidad Práctica Para vivir Una santidad En la que podamos Cada día Acercarnos más Al carácter de Cristo Pero cuáles son Nuestras armas de luz Para vivir Este tiempo De oscuridad Dios quiere Que nosotros Tengamos una luz Pero no solamente Una luz Para nosotros Sino también Para levantar Y para hacer luz Para otras personas El Salmo 36 9 Dice En la luz En tu luz Veremos La luz La palabra De Dios Dice Jesús dice Yo soy La luz Del mundo Quiere decir Que Si nosotros Andamos En la luz De Cristo Si nosotros Caminamos En la luz Y con la luz De Cristo Nosotros vamos A poder No solamente Ver la luz A través de su palabra Sino también Ser esa luz Y ser una lámpara Encendida Para la vida No solamente Nuestra vida personal Sino también Para la vida De otras personas Pero si esa lámpara No está encendida Si tu lámpara No está encendida Si tu lámpara No tiene luz No puede servir Para iluminar A nadie Por eso Necesitamos Llenar Nuestra vida Espiritual Nuestra vida Personal De intimidad Con el Espíritu Santo Apocalipsis 2 4 Hace una exhortación A la iglesia De Éfeso Y le dice Mira Ustedes hacen Todo excelente Ustedes sirven Ustedes son apasionados Aunque tienen Poca fuerza Han guardado Mi palabra Pero tengo Contra ustedes Que han perdido El primer amor Y el Señor Siempre nos exhorta Amados A que a pesar De que estemos Sirviendo en la iglesia El que tú sirvas No garantiza Que tú Tengas El primer amor En tu corazón Tú puedes venir A la iglesia Miércoles Tú puedes estar En seminario Tú puedes venir Los domingos Pero eso No es una garantía De que tú En tu corazón Tengas El primer amor Por eso Pablo le escribe A Timoteo Timoteo Hijo amado Yo te aconsejo Que avives El don Que he puesto En tu vida Por mi posición De manos Aviva El don Que hay en ti Y saben Una cosa Una de las maneras Que puedo decir Por experiencia Que nosotros Podemos Tener ese primer amor Ese fuego Del primer amor En nuestra vida Es ejerciendo Los dones Que tenemos En nuestra vida Y que Dios Nos dio El ejercer Los dones Que Dios Nos dio En la iglesia En la comunidad En nuestra familia Cuando ejercemos Esos dones Cuando evangelizamos Cuando nosotros Oramos por un enfermo Cuando nosotros Consolamos Cuando aconsejamos Cuando oramos Cuando intercedemos Esos dones Encienden El combustible En nuestro corazón De ese fuego Del Señor Cuando nosotros Oramos Cuando nosotros Nos metemos Con el Señor Miren ahí Yo los entiendo Porque a mí También me pasa Hay momentos En que uno Está muy cansado No tiene fuerzas físicas Tal vez Emocionalmente Tampoco Tiene muchas fuerzas No se siente bien Sin embargo Si tú estás pasando Por un momento De dificultad Si tú estás pasando Por una enfermedad Si tú estás pasando Por desánimo Por cansancio Por abatimiento Por agotamiento Con lo poco Que tengas De fuerza Tú ora Al Señor Y habla con Él A pesar de que Estés cansado O cansada Estés en tu cama Que no puedas Ni pararte Dile Señor Tú sabes La intención De mi corazón Señor Tú sabes Que yo te amo Tú sabes Que yo quiero Buscarte No puedo Ni pararme De cansancio Estoy agotado Estoy deprimido Estoy triste Pero yo quiero Hablar contigo Yo quiero Que tú me llenes Yo te necesito Ayúdame Señor Ayúdame a poder Seguirte Ayúdame a poder Dejar mi pecado Ayúdame a ser más Como tú Ayúdame a poder Conocerte más Pero ora Como sea que estés Ora Con fuerza Sin fuerza Con ánimo Sin ánimo Sin saber Qué decirle al Señor Siempre ora En todo tiempo Amado La ventaja es que Nosotros podemos orar En nuestra casa Pero también podemos Ir hablando con el Señor Mientras vamos al trabajo Mientras vamos a la universidad Mientras estamos haciendo Cosas en la casa Yo creo que Una de las cosas Más hermosas Que Dios nos permite Es que podamos Estar hablando con Él Y conectados con Él Todo el tiempo Entonces No pierdas Ese primer amor Y el Señor Quiere que nosotros Seamos esa luz También en la comunidad La palabra de Dios Dice Ustedes son ¿Qué? Ustedes son Ustedes son La sal del mundo Y ustedes son La luz del mundo Pero a veces Se nos olvida Que debemos ser sal Y que también Debemos ser luz Ustedes son La luz del mundo Una ciudad En lo alto De un cerro No puede Esconderse Ni se enciende Una lámpara Para ponerla Debajo Del cajón O debajo De la mesa Antes bien Se pone En lo alto Para que alumbre A todos Los que están En la casa Nosotros debemos ser luz No solamente Con los demás No solamente Con nuestros vecinos Con nuestros compañeros De trabajo Con la gente Que nos conoce En la iglesia Con la gente De nuestro barrio No solamente Con ellos Debemos ser luz Porque con ellos Somos divinos ¿Cómo está la luz Tuya en tu casa ¿Cómo está la luz Tuya con tu esposo Con tu esposa Realmente tú Si estás siendo Luz Y testimonio Para tu esposa O eres divino En la iglesia Y en la casa Eres un ogro O eres divina En la iglesia Y en la casa Eres una pantera ¿Cómo está tu luz En tu casa? Realmente Si eres luz En tu casa En tu hogar Con tus hijos Con tus hijas Con tu esposo Con tu esposa Usted puede preguntarle A Sara Pregúntele Sarita ¿Y cómo es tu mamá En la casa? Si es así de tierna Es así de linda Contigo en la casa O en la casa ¿Cómo es? Pregúntele Y ella le va a decir ¿Cómo soy yo en la casa? Y ¿Cómo yo soy en la iglesia? ¿Y saben una cosa? Yo soy en la casa Igual que soy en la iglesia Igual que soy en el barrio Igual que voy a la tienda Como cuando me subo a un Uber Yo soy la misma En todas partes Porque yo aprendí Que nosotros Debemos tener Una sola cara con Dios Nosotros debemos tener Un solo carácter Siempre ser La misma persona La misma persona Y ¿Sabes a qué te obliga eso? A que tú seas una persona Que es consciente De quién es Dentro Y fuera de su casa En el trabajo O en el transmilenio Donde nadie sabe Que eres cristiano Siempre debemos ser De una sola pieza De un solo carácter De una sola De saber que nosotros A pesar de que haya gente Que tal vez no nos conozca Debemos entender Yo soy luz En este tiempo de oscuridad Más que nunca Yo soy luz Y necesito ser luz En todas partes Necesito entender Que mi misión Aunque parezca Chistoso Mi misión en la vida Es poder ser luz En este mundo Que está tan llevado De tantas cosas Cada vez peores Y que yo pueda ser luz Y brillar Con la luz de Cristo No brillar como una estrella De nada Nosotros brillamos No con nuestra luz Porque nosotros No tenemos luz Nosotros brillamos Con la luz de Cristo Y cuando tú logras entender Que tú tienes No es opcional Tú tienes que brillar Con la luz de Cristo Sea como sea Tu carácter Porque a veces decimos No es que yo soy tímida Yo no hablo Tú también Así seas tímido O tímida Tienes que brillar Con la luz de Cristo Dice la palabra Del mismo modo Procuren ustedes Que su luz brille Delante de la gente Delante de quien Debe brillar nuestra luz Delante de quien Amados Delante de la gente Usted no es luz Y no es bueno Ni es lindo Para brillar en su casa Usted es lindo Para brillar Delante de la gente Porque cuando usted Brilla con la luz De Cristo Delante de la gente Está siendo testimonio De Cristo En este tiempo De oscuridad Dice Para que viendo El bien Que ustedes hacen Todos alaben A su Padre Que está en los cielos Nosotros somos Esa generación De ananías Que quitan la venda Que quitan las escamas De los ojos De las personas Que quitan las escamas De los ojos De los que todavía No ven De los que todavía No conocen a Cristo De los que están apartados De los que están argumentados De los que están heridos De los que tienen argumentos Siempre contra la iglesia Y dicen Es que las iglesias Son lo peor Es que los pastores Son ladrones Es que los cristianos Son unos hipócritas Ustedes y yo Somos esos ananías Que vamos a quitar Que tenemos que quitar La venda De los ojos De las personas Que tienen argumentos Que tienen heridas Que tienen mil cosas Para no ver Que Cristo Viene pronto Que necesitan Acercarse al Señor Que necesitan Nacer de nuevo Que necesitan Una nueva vida Con Cristo ¿Usted quiere ser De esos? ¿O usted quiere ser Un Agente secreto Y irse a la tumba Sin que haya pasado Nada con su vida? ¿Usted quiere ser Una persona Que cuando usted Se muera Usted Esté completamente Tranquilo De que usted hizo Lo que tenía que hacer Aquí en la tierra ¿Usted qué tipo De persona quiere ser? Porque es que Nosotros A veces pensamos Que tenemos La vida comprada Y resulta Que nosotros No tenemos La vida comprada Nosotros necesitamos Entender cuál es Nuestra misión Aquí en la tierra Mire, yo voy a contarle Algo que pasó Hace poco en la iglesia Y se lo cuento Porque A veces Necesitamos Circunstancias En nuestra vida En la que nosotros Tengamos como un choque Para poder reaccionar Porque es que A veces Como que Pasamos por la vida Sin entender Lo que Dios Quiere hacer El domingo pasado Viene una familia Muy hermosa Con una parejita Con una parejita Que se quería casar Pero había Un antecedente En él Y es que Los médicos Lo habían desahuciado Porque Le habían diagnosticado Cáncer Y los médicos Le habían dicho Te quedan Tres meses De vida Pero ellos Estaban tan enamorados Que ellos dijeron Nosotros nos queremos Casar Hablaron con Con mi esposo Porque había un amigo En común Le dijeron Pastor Mire Los médicos Me desahuciaron Tengo cáncer Pero yo me quiero Casar con mi novia He querido casarme Pero los pastores No me quieren casar Porque me ponen Muchas trabas Usted me podría casar Y mi esposo Le dijo Claro que sí Cuando quieras Cuando quieras Nosotros te casamos Ven a la iglesia Y te casamos Claro que si Cuentas con nuestro apoyo Ellos vinieron A la iglesia Felices Con su papá Con su mamá Con sus hermanos Los conocimos Dijimos Listo Este sábado A las seis Te vas a casar Con tu novia Y vamos a tener fe En que el Señor Te va a sanar Porque aquellos que Hemos visto milagros En nuestra vida De sanidad Vivimos por fe Creemos en los milagros Y oramos Creyendo con todo Nuestro corazón Que Él se iba A sanar Y así fue Oramos por Él Eso fue el domingo El lunes Él iba para el médico Y en el taxi que iba Se empezó a sentir muy mal Logró llegar al hospital Le hicieron exámenes Le habían dado Dos aneurismas Dos infartos cerebrales Y lo iban A como a sedar Y Él dijo Todavía no Doctor Permítame Llamar a mi familia Por favor Dígales que vengan rápido Y después Si me ceda Doctor La familia llegó Él se despidió De su familia Y Él falleció El lunes Quiere decir Que no se pudo casar No pudimos cumplir Su sueño De casarse Pero por qué Te estoy contando Esta historia Esta historia Tan real Tan breve Que pasó Hace muy poco tiempo Por qué te la cuento Porque tú Que estás ahí sentado Tú que estás ahí viendo Si tienes La oportunidad Tuviste un día más De vida como hoy Que estás acá sentado No sé cuántos años Tendrás de vida Porque solamente Dios Conoce el tiempo Para cada persona Dios nunca llega Antes ni después Dios llega en el tiempo Perfecto Sin embargo Nosotros no comprendemos Todavía Que la vida Es un regalo De Dios Que se nos dio Con una Asignación Con un encargo Con una Una misión Que es Que a través De tu vida Que fuiste llamado De las luz De las tinieblas A la luz Tú puedas Siendo como eres Obviamente Una obra En construcción Ser luz Para muchas personas No solamente Para tu familia No solamente Para tu comunidad Sino para Muchas Muchísimas personas Dios quiere Que lo hagas Dios no quiere Que sea solamente Que tengas solamente La luz De una velita Dios quiere Que tú seas Una lámpara Una antorcha Encendida Para muchas personas Dios quiere Que tú entiendas Que hay una Gran comisión Para ti Dios quiere Que tú entiendas Que el propósito En tu vida No solamente Es tener una casa Linda Y un carro Nuevo Dios quiere Que tú entiendas Que en tu vida Hay una gran comisión Hay una misión Y es Ir y hacer discípulos A todas las naciones Bautizándolos En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y dice el Señor Que si nosotros Hacemos esa gran comisión Que es Ir Ir Lo cual Lo cual quiere decir Que necesariamente Tenemos que Accionar Accionar Una Un movimiento Tomar una decisión De hacerlo Y es Hacer discípulos Nosotros Estamos aquí En la tierra Tenemos un día Más de vida Tenemos Una oportunidad Ese don Perfecto Que es la vida Que es un regalo Que es un milagro Cada día levantarnos Porque tenemos Porque tenemos una misión Porque tenemos Una gran comisión Que necesita Llevarse A cabo Porque cuando Pasan cosas Como las que pasó Con este joven Y esa niña Tan hermosa En la que Ellos tenían sueños Ellos tenían Planes Pero su vida Se apagó Por la voluntad Perfecta de Dios Él no pudo Hacer todo Lo que quería Y todo Lo que tenía Planeado Yo te hago Una pregunta Si tú te fueras Esta noche Tú ya habrías Cumplido El propósito De Dios Para tu vida En todo Lo que tú Tienes que hacer Amado Porque la vida Es un regalo Porque la vida Es un don Que tenemos Pero a veces Lo tenemos Tan Tan Como tan A la mano Que no valoramos Lo que es No tener Salud No tener Vida Estar en una Condición de Enfermedad En la que tú No puedes Siempre hacer Lo que tú Anhelas hacer Y deberías Hacer Por eso Hoy Nuestro Llamado Es Que a pesar De que vivamos En un mundo De aflicciones De malas Noticias De oscuridad Donde Todo Tiende A empeorar No a mejorar Y lo sabemos Todos Porque está En la palabra De Dios Tenemos Que tomar Una decisión Tenemos Que tomar Una posición Tenemos Que tomar Una Determinación De hacer Algo Con el tiempo Que tenemos Antes De la segunda Venida Del Señor ¿Por qué? Porque nosotros Estamos llamados No es Opcional Es una Urgencia Es una Orden Que Dios Nos dio Vayan Y hagan Disípulos Vayan El Señor No está Preguntando Si quieres Si te gustaría Si te queda Tiempo Vayan Y hagan Disípulos Vayan Y hablen A todos Con su lámpara Encendida En su casa En su comunidad En su nación Vayan Y sean Esa antorcha Encendida Para aquellos Que no tienen Luz Porque El tiempo Que estamos Viviendo Amados Es un tiempo De oscuridad Es un tiempo De tristeza Es un tiempo Donde hay muchos Jóvenes En depresión En ansiedad Donde hay muchos Jóvenes Que tienen problemas De identidad Donde hay muchos Jóvenes Que no saben Por qué están En el mundo No tienen propósito No tienen Un norte En su vida Pero tú eres Tú eres Tú eres Tú eres Esa luz Que Dios Quiere levantar Que Dios Quiere preparar Que Dios Quiere subir Sobre esa mesa Para que alumbre A muchos Y que a través De tu vida Así tu vida No sea perfecta Porque Dios No llama A personas Perfectas Gracias A Él Porque si no Ninguno Podría estar En este lugar A pesar de que Somos completamente Imperfectos A través De lo que tú Eres Y donde tú Te mueves Tú puedes ser Un instrumento De luz Para otras Personas En el mundo Hallarán Aflicción Dijo Jesús Pero no se Preocupen Yo he Vencido Al mundo ¿Cuál es nuestra Cuál es nuestra Confianza? ¿Cuál es nuestra Esperanza? ¿Cuál es nuestro Galardón? ¿Cuál es nuestra Eso que nos Ayuda y nos Impulsa A seguir Y no Parar Pero confíen Dice el Señor Pero tranquilos Confíen Yo he Vencido Al mundo Hay alguien Que ya pagó El precio Por ti Hay alguien Que te amó Tanto Que se entregó A sí mismo En una cruz Siendo inocente Para morir Para ser Molido Para ser Avergonzado Para ser Vituperado Para que tú Pudieras Brillar Con la luz Que no tenías Porque tú Porque tú y yo No tenemos Luz Nosotros Brillamos A través De la luz De Cristo Tú y yo No tenemos Nada Que mostrar Pero nosotros Nos escondemos Detrás De Cristo Detrás De la cruz De Cristo Y Él Está Delante De nosotros Y Él Es el que Te da La gracia El favor Porque la gente A través De la justificación Ya no te ve A ti Ya ve A Cristo A través De tu vida Ya no te ven A ti Ya no ven Tus pecados Ya no ven Tus delitos Ya no ven Tus transgresiones La gente Ya no te ve A ti Porque Jesús Se encargó De que Cuando Él Está dentro De ti Cuando tú Hablas Cuando tú Compartes Cuando tú Evangelizas Cuando tú Aconsejas A alguien Oras Por alguien No eres Tú Es el Señor A través De ti Y cuando nosotros Entendemos Que Él Nos dio Su victoria Que Él Venció Al mundo Y con esa Victoria Nos dio Las armas De luz Para vencer Al mundo En una batalla Que Él Ganó Por nosotros Nosotros Nos paramos Con fortaleza Con autoridad Con Fuerza Con el poder Del amor Que hay En Cristo En nosotros Amados La fuerza Del amor De Cristo En nosotros Es esa luz Que vence El mundo Es esa fe Que vence El mundo Esa fe En Cristo Que por nosotros Ya lo hizo Todo Pero nuestro Trabajo Nuestra misión Nuestra obligación Nuestra responsabilidad Es que antes De que tú Partas De este mundo A la eternidad Con Cristo Tú puedas Estar Completamente Segura Y seguro Que hiciste Lo que tenías Que hacer Que tú Diste todo Que tú Hiciste hasta Lo último En tu fuerza A través Del Señor Para hacer Luz En este Tiempo Nosotros No podemos Quedarnos Con los brazos Cruzados A veces Me parece Tan triste Que muchas Personas No entienden O se burlan O critican Cuando por ejemplo A nosotros En las redes Sociales Nos sigue Tanta gente ¿Sabe por qué He entendido Que nos siguen Tantas personas? Porque nosotros Un día Decidimos Ser luz En medio De la oscuridad Con un mensaje De Cristo Que en esta época Es el mensaje Más pasado De moda Sin embargo No nos importó Ser pastores Y estar En las redes Sociales Y ser la burla De muchos Porque nosotros Estamos siendo Luz Por medio De las redes Sociales Para que miles De personas Puedan ser Animados Puedan ser Consolados Puedan saber Que Cristo Los ama Puedan saber Que hay esperanza En Él Y a pesar De que Estamos en ese Lugar Porque Dios Nos puso ahí Para hacer luz Y brillar con la luz De Cristo Y alcanzar Y llegar Muchas personas Mucha gente Todavía no entiende Que las redes Sociales Son un instrumento Poderoso Poderoso Que Satanás Quiso usar Para destruir A esta generación Pero que nosotros Podemos usar Para hacer luz Que las redes Sociales Son un arma Poderosísima Para que muchos Jóvenes Muchas mujeres Muchos matrimonios Muchas personas Puedan acercarse A Cristo ¿Cuál es tu herramienta? ¿Cuál es tu don? ¿Cuál es tu estrategia? ¿Qué es lo que Dios Te ha dado a ti? Único y especial Que tú puedes usar Para alcanzar a otros Para impactar a otros Para llegar a otros ¿Cuál es tu don? ¿Cuál es tu arma poderosa? ¿Cuál es tu? Tú Eso que Dios Te ha dado Que es único Y especial Para alcanzar A otros Amados Porque nadie Puede decir Es que yo no tengo Nada Pastora Todos Tenemos Algo que dar Para llegar A otras personas Amados Y esta es una Invitación Para que hoy Hoy El día de hoy Febrero Del 2023 Tú puedas Realmente Tomar La determinación La determinación La decisión De ser Luz De que a pesar De que estemos En un mundo De aflicción Donde las noticias Cada vez van a ser Peores Tú puedas Tener la esperanza La paz En que Cristo Venció Para que tú Puedas Tomar Esa antorcha Y poder Ser luz A muchas Personas En este tiempo Es una Oportunidad Es un privilegio Poder Ser en este tiempo Alguien Que Dios Llamó Para ser Luz Y para poder Ser las manos De Cristo El corazón De Cristo Los pies De Cristo La voz De Cristo Que anuncia Aquel Que va a venir Por segunda vez Y que nos llena De esperanza Que nos llena De gozo Saber Que Jesús Viene pronto Que no estamos Desamparados Que no estamos Solos Que a pesar De que tengamos Pruebas Tribulaciones Un mundo Caído Jesús Viene por nosotros Jesús Viene por su iglesia Pero nos debe Encontrar Antes de que venga Brillando Como esos Luminares En un mundo Lleno de tristeza Lleno de oscuridad Lleno de desolación Amados Es un llamado Es una invitación De Dios Para todos Nosotros Amados Si estás de acuerdo Con eso Y si le dijiste Si al Señor Ponte de pie Y con esa Puesta en pie Estás Diciéndole Al Señor Estás Tomando La decisión Estás Tomando La determinación De no ser Un espectador De no ser Alguien que ve A través De sus ojos Lo que hacen Otros Sino que decide Con lo que tiene En su mano Con lo que Dios Le ha dado Ser luz Poder Impactar Poder iluminar Ser esa Antorcha Encendida Que no tiene Pretextos Que no tiene Escusas Para servirle Al Señor Y para hacer Lo que Dios Le dijo Que tenía Que hacer Para este Tiempo Padre yo Te doy Gracias Padre yo Te doy Gracias En el Nombre Poderoso De Jesús Porque tú Estás Llamando Un remanente Señor Porque tú Estás Preparando Tu ejército Señor Ese ejército Que está Preparado Que se levanta Señor Que se prepara Que se pone La armadura De Dios El yelmo De la salvación La coraza De justicia El cinto De la verdad Señor Las sandalias Del evangelio La espada De la palabra El escudo De la fe Y entiende Que ya no Somos Niños Fluctuantes Que se Dejan Llevar Por todo Viento De doctrina Que se Asustan Con las Señales Con los Con los Con la violencia Con los 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 Sino Que se Prepara Porque saben Que hay una Batalla Que hay que Librar Porque saben Que tienen Que tomar Una Posición Un lugar Para ser Luz En su Familia En su Comunidad Para muchas Personas Que tienen Esa misión De ser Aquellos que Hacen discípulos Señor Que llevan Esa buena Noticia Señor Ayúdanos A entender Que aunque En el Mundo Tengamos Aflicción Tú ya Venciste Al mundo Señor Ayúdanos A apartarnos Del pecado Señor A morir A nuestra Antigua Manera De vivir Pecaminosa A esa Antigua Manera De vivir Que se Que se Quiere Tomar Autoridad Sobre la Vida De cada Persona Señor Yo hoy En el Nombre Poderoso De Jesús Oro Porque esta Iglesia Sea una Iglesia Que se Santifica Señor Porque esta Iglesia Sea una Iglesia Que camina De gloria En gloria Señor De luz En luz De creciente En creciente Señor Una iglesia Que entiende Que esa Luz La encontramos A través De tu Palabra Que esa Luz La encontramos A través De las Escrituras Señor Que esa Luz Las encontramos Señor A través De tener Esa intimidad Contigo Señor Fuimos Llamados Para ser Luz En medio De la Oscuridad Señor Porque la Noche Avanza Señor Porque la Noche Tiende A oscurecerse Señor Porque estamos Viviendo En un Mundo Caído Que no Tiene Esperanza Fuera De ti Por eso Por eso Por eso En el Nombre Poderoso De Jesús Tú Nos Instas Tú Nos Empujas Tú Nos Llamas A levantarnos Y a poner Nuestra lámpara Encendida Arriba De la Mesa Señor No Escondida Sino Donde Todos Puedan Verla Señor Donde Todos Puedan Ser Iluminados Con tu Luz Donde No Importa Cómo Estamos Señor Si no Somos Perfectos Porque Estamos Siendo Perfeccionados Por ti Sin embargo Señor Sin embargo Buscamos Señor Esa Santidad Práctica Buscamos Señor Ese Camino Que eres Tú Señor Que nos Lleva Al Propósito Padre Amado No Permitas Que en Este Tiempo De Oscuridad De Tristeza De Desanudar Ánimo De Malas Noticias De Terremotos De Homicidios De Violencia Nosotros Podamos Estar Ciegos Sino Que Nosotros Seamos Esos Ananías Que Quitan Señor La Venda De Los Ojos De Aquellos Que Todavía No Ven Lo Que Está Pasando Y Lo Que Está Por Venir Señor Nos Aferramos A Ti Nos Aferramos A Tu Cruz Nos Hacemos A Ti Señor Porque Fuera De Ti No Hay Nada Porque Tú Eres Nuestra Esperanza Porque Tú Eres Nuestro Consuelo Porque Tú Eres Nuestro Castillo Porque Queremos Utilizar Las Herramientas Los Dones Que Tú Nos Has Dado Para Evangelizar Señor Para Poder Aconsejar Para Poder Animar Para Poder Levantar Para Poder Testificar De Lo Que Tú Has Hecho Con Nuestra Vida Señor Ayúdanos A No Desperdiciar El Tiempo A No Perder El Tiempo Porque El Tiempo Señor Es Valioso Porque Cada Día Que Tú Nos Regalas Señor Es Una Oportunidad Para Ir Y Cumplir Esa Asignación Esa Gran Comisión De Ir Y Hacer Discípulos A Las Naciones Y Si No Nos Vamos A Las Naciones Señor Primero Está Nuestra Casa Primero Está Nuestro Barrio Primero Está Nuestra Comunidad Señor Pero Estamos Haciendo Lo Que Tú Nos Llamaste Hacer Con Amor Con Pasión Con Entrega Sin Reserva Sin Nada Que Lamentar Señor Sino Que Cuando Partamos De Este Mundo Señor A Tu Presencia Hayamos Dicho He Peleado La Batalla He Corrido La Carrera He Vencido Tengo Mi Galardón He Peleado La Buena Batalla De La Fe No Fui Un Cobarde No Fui Un Pusilánime Fui Valiente Fui Guerrero Fui Aguerrido Lo Di Todo Por El Señor Me Está Guardada La Corona De Justicia La Cual Tú Darás Aquel Que Persevere Señor Hasta El Fin Hoy Oro Por Esta Iglesia Señor Oro Por Redención Señor Oro Por Redención Teusaquillo Oro Por Redención En Usme Oro Por Redención En Panamá Señor Oro Por Redención En Chile Y creo Que Estamos Unánimes Juntos En La Misma Postura En La Misma Visión En El Mismo Ejército Estamos Listos Señor Preparados Para Hacer Luz En Este Tiempo De Oscuridad Señor Te doy La Gloria Te doy Gracias Padre Amado Por El Privilegio De Ser Parte De Tu Ejército Por Ser Parte De Ese Remanente Que Tú Amas Y Que Tú Has Guardado Para Este Tiempo Señor Gracias Porque Tú 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 Vas A Levantar Tú Nos Vas A Dar Las Armas Señor Espirituales Y Poderosas Que En La Oración En La Adoración En La Intercesión En Tu Palabra En La Adoración Padre Gracias Pongo Delante De Cada Persona Que Está En Este Lugar Y Te Pido Que Los Guardes Que Los Fortalezcas Que Los Levantes Que Los Ayudes A Permanecer Amén Dios Los Bendiga